Dos estudios de animación muy importantes en la industria del anime en Japón unen fuerzas para la producción de nuevas series combinando sus equipos creativos. ¡Analicemos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. Como siempre, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia y nos sigue todos los días, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de una noticia muy interesante que ha salido el día de ayer y es referente a la empresa Bandai y el estudio de animación 8-Bit que se van a asociar para la realización de nuevos trabajos en el futuro próximo. Vamos a un poquito, pero a hablar de ambas empresas un poco como trasfondo. Como todos muchos deben saber, Bandai Namco es un fabricante de juguetes en Japón y es también el productor de los model kits de plástico, así como una antigua compañía de videojuegos. Sin mencionar que es el tercer productor mundial de juguetes en 2008 después de Mattel y Hasbro. Algunas compañías del grupo Bandai producen programas de anime Tokusatsu y es una de las empresas más más importantes en el mundo de la animación sin duda alguna. Y también el estudio de animación 8-Bit es un estudio japonés que se estableció en septiembre de 2008 por ex miembros del afamado estudio de animación Satellite. El artículo menciona lo siguiente, dice Bandai Namco Arts anunció el pasado 8 de junio que ha comenzado una asociación comercial con el estudio de animación 8-Bit con sede en Tokio para la creación de obras visuales con un enfoque en la animación y su contenido relacionado. 8-Bit se estableció en septiembre de 2008 y ha producido varias series de anime exitosas como Infinite Stratus, Encouragement of Climb y That Time I Got Reincarnated as a Slime. Estas asociaciones son muy interesantes en una época donde la producción de anime se ha vuelto una industria muy importante en Japón y la demanda en el mercado mundial se ha incrementado de forma considerable en los últimos años. Y las franquicias las cuales mencionaron anteriormente son realmente populares entre el fandom del anime en los últimos años también. Ustedes que nos escuchan ahora, ¿cuál o cuáles son sus series favoritas de las que mencionamos anteriormente? Pongan el nombre de su serie favorita en los comentarios, por favor. El comunicado de prensa explica la razón de su asociación de la siguiente manera, dice Bandai Namco Arts construirá un sistema para crear continuamente nuevas obras utilizando las líneas de producción de animación de alta propiedad de 8-Bit y fortalecerá la producción de contenidos exitosos. 8-Bit se esforzará por expandir su negocio mediante la creación de un entorno para la producción continua de animación y la utilización de los conocimientos y la red de Bandai Namco Arts. En el futuro estableceremos una serie de líneas de producción dedicadas entre las dos compañías y proveeremos la colaboración empresarial promoviendo nuevos proyectos de creación de trabajo por parte de jóvenes productores de ambas compañías, intercambiando recursos humanos y creando y utilizando contenido relacionado con la animación. Las dos compañías establecerán múltiples líneas de producción exclusivas y trabajarán para formar una asociación comercial promoviendo proyectos para crear nuevas obras de jóvenes productores de ambos lados, intercambiando personal y creando y utilizando contenido relacionado con el anime. Oh vaya, esto sin duda alguna es algo muy novedoso que se está realizando por parte de estas dos empresas. Algo muy interesante de esta asociación es que permitirá al personal que trabajarán tanto de Bandai Namco como en 8-Bit puedan aprender el modelo de producción de cada empresa y de esa manera los equipos creativos de ambas casas de animación puedan crear fantástica animación e historias para todos los fans tanto en Japón como para el público a nivel mundial. Ustedes que son nuestra queridísima audiencia queremos saber qué es lo que piensan de esta alianza estratégica entre Bandai Namco Arts y 8-Bit para el fortalecimiento de la industria del anime. Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios por favor porque queremos saber sus opiniones. Ustedes pueden apreciar en esta pantalla el comunicado por parte de Bandai Namco Arts en este archivo PDF en el cual obviamente ustedes pueden apreciar detalles sobre esta asociación y también aquí ustedes en esta parte vamos a ponerlo en este idioma para que podamos entender mejor lo que dice aquí tenemos también el anuncio realizado por Studio 8-Bit y aquí también da algunos aspectos muy importantes sobre esta asociación muy importante que sin duda alguna beneficiará a la industria del anime y por último también a nosotros las personas que consumimos anime y disfrutamos mucho de este contenido. Muy bien esto ha sido todo por este video aquí en Seishun Pawa por favor en la sección de comentarios no olviden de responder a todas las preguntas que hemos formulado en este video porque de esa forma también podemos interactuar con ustedes y así también ustedes que son nuestra más queridísima audiencia que nos sigue todos los días queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole click al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos se despide de ustedes Iván, adiós